Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La Fiscalía de Costa Rica abrió una investigación sobre el lavado de capitales a Roberto Rivas, el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, que acaba de ser sancionado con la ley Magnitsky de los Estados Unidos. El gobierno de Nicaragua se mantiene en silencio y ha adoptado una posición de esperar y ver. Vamos a esperar a ver, a esperar a ver si los otros 191 países del mundo le abren investigación para decidir si también investigamos al compañero Roberto Rivas aquí, porque no nos podemos ir de boca, compañeros, no podemos. Cadena de oración por Roberto José. Un estudio de la guía del inversionista extranjero en Nicaragua reveló que Estados Unidos es el país que más inversión trae a nuestro país, que se traduce en 190.8 millones de dólares. Ahora ya saben cuánta plata está en peligro si por culpa del gobierno se aprueba la Nicaragua. Porque la Magnitsky de Roberto José es sólo el comienzo. Cadena de oración por Roberto José. A tres semanas de que se venciera el plazo para renovar cédulas de identidad caducadas, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que este poder del Estado emitirá una ley que extenderá la vigencia de los documentos vencidos hasta abril del 2019. ¡Qué buena noticia! Ya pueden engrapar los pedazos de la cédula vieja y aguantarse un rato más. Tienen 14 meses para recoger los 300 pesos de su contribución al Fondo de Defensa Legal de Roberto José. Cadena de oración por Roberto José. Ecuador nacionalizó a Julian Assange, fundador de Wikileaks, después de que éste pasara más de cinco años en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, evadiendo a la justicia sueca por una demanda de abuso sexual. Nicaragua, ni corta ni perezosa, le dio la nacionalidad NICA al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes. Ahora ya pueden postularlo como presidente del Consejo Supremo Electoral. Rey muerto, rey puesto, Roberto José. Cadena de oración por Roberto José. ¿De verdad vamos a poner eso al final de cada chiste? Cadena de oración por Roberto José. Oh, sí. El actual presidente que también procede... La empresaria televisiva y actriz Oprah Winfrey recibió el premio Cecil B. DeMille en la entrega de los Globos de Oro. Inmediatamente después, las redes sociales iniciaron una campaña para promoverla como candidata presidencial para el año 2020. Porque si los republicanos pueden tener un presidente millonario sin experiencia en administración pública que salió de la televisión, ¿por qué los demócratas no? En Centroamérica no tenemos millonarios en televisión, pero sí tenemos personalidades con madera de políticos. Por ejemplo, Jimmy Morales en Guatemala. Vaya, creo que el programa de Jimmy Morales tenía más presupuesto que La Última Mirada News. Vas a comprar tu manzano bueno. Salvador Nasralla en Honduras. Desde que yo la conocí a ella me di cuenta que ella era virgen. De la misma manera que cada vez que conozco a una mujer me doy cuenta si es o no virgen y la cantidad de experiencia que tiene en la relación con hombres. ¿Qué fue lo que dijo? Cada vez que conozco a una mujer me doy cuenta si es o no virgen. ¿Saben lo que esa tendencia significa para Nicaragua? Eber Cárcamo, presidente 2021. Asegúrense de tener su cédula nueva antes porque no se pueden quedar sin votar. Buenas noches. Cadena de oración por Roberto José.